Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted decide Su teléfono, póngale modo foto y pégalo a ese cuadrito que está ahí En la misma pantalla y lo lleva directamente a votar A cruzarme con tus manos ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Y ahora nos vamos por ese carro 0 millas 2022 Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Bueno y ya tengo aquí nuestros participantes Moisés y Joyce ¿Cómo estamos Joyce? Bien Esto es chévere Son novios, llevan un año de novio Joyce, ¿cómo ha sido ese año? Cuéntenme un poquito ustedes Pues ha sido de mucho aprendizaje Ahora mismo estamos en la universidad Yo estoy en enfermería, en mi segundo año de enfermería Yo en administración de empresa también, en mi segundo año Perfecto Moisés y Joyce Si quieren ese carro Hay que estudiar Sabemos que están estudiando Lo están haciendo juntos Estudian aparte ¿Cómo lo están haciendo? La mayor parte del tiempo estudiamos juntos Y aprovechan que están juntitos ¡Epa! Bueno Moisés y Joyce Vamos a comenzar Gracias a Café Oro Nos vamos por el carro Primera pregunta Jueguen en su casa Con Moisés Moisés y Joyce ¿En qué país se disputó la Copa del Mundo de Fútbol 2010? A. Sudáfrica B. Alemania B. Alemania Y eso es incorrecto Incorrecto El guacahuaca de Shakira ¿Te acuerdas? En Sudáfrica Próxima 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 ¿En qué parte del cuerpo tenemos cutículas? A. En las uñas B. En los ojos A. A. En las uñas Y eso es Correcto Próxima ¿Qué es un sorsal? A. Un árbol B. Un ave B. B. Un ave Correcto Un ave Próxima ¿De qué continente es originario? El canguro A. Asia B. Oceanía A. A. Asia Y eso es Incorrecto Era Oceanía Tranquilo Próxima ¿En qué ciudad de España se encuentra la Basílica? La Sagrada Familia A. Valencia B. Barcelona A. A. Valencia Y eso es Incorrecto Es Barcelona Tranquilo chicos Vamos allá ¿Tienen tiempo? ¿De qué color Era el hábito Que usaba la Madre Teresa de Calcuta Símbolo De las Misioneras de la Caridad A. Blanco y Azul B. Blanco y Negro A. 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 Blanco y Azul Y eso es Correcto Próxima ¿En qué estado de Estados Unidos Se encuentra el Gran Cañón del Gran Cañón del Colorado? A. Nevada B. Arizona B. Arizona B. Arizona Y eso es Correcto Arizona Próxima Próxima ¿Qué famoso personaje de terror creó la escritora Mary Shelley? A. Frankenstein B. Dracula B. B. Drácula Y eso es Incorrecto Fue Frankenstein Próxima ¿Qué famoso escritor creó el pueblo ficticio llamado Macondo? A. William Shakespeare B. Gabriel García Márquez B. B. Y eso es Correcto Gabriel García Márquez Próxima ¿En la cima de qué cerro se encuentra el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro? A. Cerro Pico Alto B. Cerro Corcovado B. B. Y eso es Correcto Chicos Lo veo Este domingo A las 6 ¿Ok? Sigan estudiando Mañana aprovechen Como estudian juntos Pues aprovechan Son noviecitos Está bien Felicidades Moisés Lo está haciendo muy bien Gracias Nosotros vamos a una pausa Entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito En el Open Talent Shop Por 10 mil dólares Vengo ya Y vengo por el tiro ganador Por mil dólares Esto es Puerto Rico Estamos en vivo Estamos en vivo Vamos arriba Vamos arriba No